Bueno, a esta canción se vamos a dedicar a un tío que hay por ahí que se llama Chus y a toda la vasca que está viéndonos que son los de siempre ¡El autobús de Jesse! No lo pude, Jesse No lo pude, ya con qué El último salió, sin mí me senten yo Me acerco a la barra Y pido una vez más Una vez tantas copas Que me espero despertar en el autobús ¡El autobús de Jesse! 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 una vez la te escapa, una vez la te escapa, se me hicieron y a per herposition el autobús el autobús de Yance ¡El octavón! ¡El octavón de hallazgo! 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 ¡El octavón de hallazgo!